Andámosle el café viejo, en el sello que vende y que pega, él te dice así ¡Vámonos para allá mamí chulo! Comenzó, te pondrán una llave y te acabo gozando ¡Tú te cuate, tú te cuate! ¡Viene! ¡Hablando! ¡Sweet! ¡Dale, allá! ¡Suello! ¡Mueve! ¡No, madre! ¡Te parece muy caro! ¡Depreción que ahora! ¡Yo te amo, papá! ¡Nadie levantó la mano! ¡No, no, 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 no! ¡Para la policía! ¡Sweet! ¡Mamá, reto! ¡Dale, sweet! ¡Tan mal en mi tecla canante para mi dulzura, tu corazón me guía, me dando a coraje! ¡Tan mal en mi tecla canante para mi dulzura, ¡Ahora! ¡Súlido hermano! ¡O no te fraction de tu voz! ¡Tan mal en mi! ¡Tan mal en mi tecla canate! ¡Tan mal en mi tecla can.. ¡Tan mal en mi tecla canante! ¡Tan mal en mi tecla canante pero también! ¿Quieres mirarme con tu espíritu? ¿Lo que quieres contar? Si me dejas no arde, si me dejas no arde. Que en pronto no amanezca, como nuestro pasado, después de que tú me sois. ¡Ay, la, ay, la, 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 la! Oye como dice que vamos. ¡Swim! Porque ella rebota que la lleva la más rara, que se piva la añadida. Siete por swing. Siete por swing. ¡Ah! 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 16 16 Es mi cara a casa que va a cocinar Y si tú te vas, ¿quién me vas a jugar? ¿Quién me dice que no tengo la barriga? ¡Sweep! Pero si tú te vas ¿Qué será que no fueremos? ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Date, gordo! ¡Date, gordo! ¡Sweep! ¡Ah! ¡Eso! ¡Voy a favor, Luis! ¡Uff! ¡Ale, sué! ¡Voy a favor, Luis! ¡Ale, sué! ¡Ale, sué! ¡Ale, sué! que va a cocinar que me quise porque yo la voy a rear que me quise la calza que va a franciar que me dice pero papi, todo el sol como yo como anoche, como anoche pero va a pegar y va a prendar ¡Gracias por ver el video!